Listo, ahora sí, lo copio. Perfecto, tesorito. Sí, esa estaba queriendo encontrar. Muy bien, tesoro. Ahí está. Copiamos. A ver, un ratito, lo voy a pasar esto mejor a PDF porque este Word está que me hace... Un ratito, guardar, ¿cómo? Le está poniendo trabas, profe. Sí, tesorito, en el PDF domino más. A ver, vamos a ver. B. En el PDF. Ahí está, ahí está, a ver, no. PDF. Ahí está, ahora sí. ¿Dónde está el PDF? Este. Listo, ahora sí, ¿están chequeando el PDF? Sí. Ya, casi, ya, casi iba a trabajar más rapidito. Ahora sí, aquí está. Es el con PDF, profe. Ah, el PDF, el PDF, el PDF trabajó mejor. Ya, ahora sí. Sí, sino que la evaluación estaba en el... En este Word. En el Word, no, no me ayuda. Ahí vamos. Listo. Aquí está. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? En la Sky. Ya, Cielito se fue, Cielito volvió. ¿Qué piensas está en su casa? Sí, tal vez será, creo, profe, del Sky. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cómo te ves? ¿Qué me vas a hacer, mañacera? Oye, ya están chistosas. ¿Tú quieres estar hablando, profe? Ah, no, acá mi... A mi maquinita. Bueno, qué raro. ¿Cuántas hojas, teacher, vienen en el examen? Cinco preguntas son. Cinco, seis, siete, las siete minutitas. Pero ahorita... Ahora, un ratito. Solo son siete. Ah. Entonces, ¿cuánto va a valer cada una? Qué raro. ¿Por qué no quiere pegar la fórmula? Qué rara es. Un ratito, un ratito, un ratito, un tesorito. A ver, ¿qué pasa? Sí, un ratito. O va a pegar la primera hoja. A ver, un ratito. No pasa mucho. Un ratito, princesa. No sé qué está pasando. Ahí está, ya está, Juan. Yo quiso pegar, pero no, pero nada. Ahí está, ya pegó. Ah, se puede tan tamaño, o sea. Ahí está, ahora sí. Ya, giramos acá. Listo, ahora sí. Ya, con esta sí, al toque fal encontramos. Ya, ahora sí. Pego por acá. Ya, gracias, Berito, ah. Ya estábamos pataleando. Ya, ahora sí. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya, ahora sí. Ya, empezamos. Miren, hijitos lindos. Acá está fácil. Dice, la media geométrica, reemplazamos el valor. La media geométrica. ¿Cuánto tenemos ahí, Berito? La media geométrica. Vamos, Berito. No te hagas. Ah, la media geométrica es veintis. No, es quince. A ver. No, sí, un ratito. No, no veo. Ahí está. Así mejor. Más grande lo va a hacer. No lo estamos viendo. Franco, está fallando esta máquina. Ahí está. Ahora sí. Agarro. Agarro, agarro. Ahora sí, hijitos lindos. No queda mal esta máquina. Ya, ahora sí. Listo. Vamos acá reemplazando los valores que estaba mencionando, hijitos lindos, preciosos. Mira, mira. Empezamos. La media geométrica es quince. Dice acá. Entonces, acá en la formulita reemplazamos. Entonces, va a ser quince al cuadrado. ¿Estamos bien? Por la media aritmética es la que vamos a hallar. Esa es la que vamos a hallar. La media aritmética es la que vamos a hallar. Correcto. Y acá me da la media armónica, que eso vale veinticinco. ¿Estamos bien, tesoritos? Sí, profe. Eso nos va a salir más rápido. Quince por quince. A ver, vamos. Vamos, vamos. Avance. Doscientos. Doscientos. ¿Y cuánto? Doscientos. Veinticinco. ¿No? Están ayudando bien, ¿no? Doscientos veinticinco. Y este veinticinco va a pasar a dividir. ¿Estamos bien, hijitas? Dividir, ajá. Sí, sale nueve. Ajá. Ahí está. Sale nueve. Tú seas. Nueve. Cielito. Cielito, profe. Está, está, está tu magia. Nueve es la respuesta. Así mejor, hijitas lindas. Gracias, este veinticinco. Gracias, verito. Estaba queriendo hacer con la, con la fórmula, estaba bien, pero me estaba complicando. Listo. Ah, aceleramos, ¿ya? Ahora sí. ¿Estamos bien, hijitas? Sí, profe. Perfecto. Ya, vamos, continuamos, continuamos. A ver, a ver. Guau, sí, son, solo son siete preguntas, ¿no, profe? Ajá, sí, siete preguntitas más, ahí estamos a acabar, ahí estamos a acabar. Qué, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 ahí estamos a acabar. Listo, tienes cero, 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 ya, sí, sí, ahí estamos a acabar, ahí estamos a acabar, ahí estamos a acabar. Ahora sí, chévere, ahí está, listo. Ya, vamos a este otro. Ya, este otro es muy parecido a lo que habíamos hecho anteriormente. Colocando las letras K, ¿ya? Ahora sí, ahora sí. Listo, ahora sí. Ya, ajá, perfecto. Listo, ya, a ver. Miren, hijitas lindas, acá es lo mismo, mira, acá vamos a colocar la letra K en cada uno de ellos, ya, y aquí vamos a reemplazar, ¿ya? En vez de P, ¿qué será? 4K, ¿estamos bien? 4K, sí. Por, en vez de A, es 10K. 10K. Ajá. Más la R, que es 3K, por, en vez de la A, 10K. ¿Estamos bien? Ajá. Y esto es igual a 280, muy bien. Entonces aquí multiplicando 4 por 10, tengo 40K al cuadrado, porque se suman sus exponentes. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, aquí tendría 3 por 10, 30K y se elevan sus exponentes, K al cuadrado. Sí. Que es igual a 280. Sumamos aquí, tendríamos 70K al cuadrado, que es igual a 280. ¿Se recuerdan que yo les había enseñado que aquí se pueden ir, este, las dos, los dos ceros, ¿ok? Ya, entonces, K al cuadrado va a ser igual 28 entre 7. Vamos, ¿a qué es igual? 28 entre 7. ¿Qué es 4? 4. Entonces, este 2 pasa como potencia y va a ser la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, reemplazamos 2 en cada letra y ya encontramos los valores, ¿ya? Entonces, aquí nos pide hallar para. Así, ¿estamos bien, hijitas? Ya. A ver, esto ya sabemos, ¿ah? Por favor, vamos acá. El valor de P sería multiplicar 2 por 4, que es 8. ¿Estamos bien? Sí, profe. El valor de A sería multiplicar 2 por 10, que es 20. ¿Estamos bien? El valor de R, R es 3 por 2, que es 6. Y el valor de A es 2 por 10, que es 20. Listo, sumamos todo esto, 40, a ver, 8 más 6, 14, 54. A ver, dígame si he sumado bien, hijitas lindas, preciosas. Veamos, veamos. Sí, está bien. Veamos. Sí, está bien, profe. Ya, princesa. Listo, vamos a acelerar. Veamos, dice. Veamos. Camila, a modo tranquila está Camilita. Ya, vamos al siguiente. Ya no está en modo diablo. Ya, no está. El 4, vamos a ver con este, ¿ah? Ya, promedios. A ver, un poquito reducimos. Y ahora sí, vamos a ver, borramos todo. Listo. Ya. Listo. A ver, miren, aquí está hablando de promedios. Escuchen, por favor, hijitas lindas, preciosas. Mira. Promedios. A ver, voy a trabajar de esta manera para poder entenderse. Miren, observen aquí, hijitas lindas. Mira. En el promedio se resuelve así. Primero se suman, en este caso, 15 números. O sea, desde el número A1 hasta el número 15. ¿Ya? Entonces, eso se divide entre 15. Y ese es el promedio. Entonces, dice que esto, esta suma de 15 números entre 15, dice, es igual a 18. Ah, dice, ve, el promedio de 15 números es 18. ¿Estamos bien? Ajá. Sí. Otro, el promedio, en este caso, de 10 de ellos. O sea, de esta fila, los 10. Ahora, de A1 hasta el A10. Ya. Dice que en este caso, se divide entre 10 también. Bueno. Dice, es 14. 14. ¿Correcto? Ahí el promedio de los otros 5. Muy bien. Escuchen, hijitas lindas. Si esto multiplicamos, voy a hallar la suma hasta 15. Guau. Ya. Entonces, a ver, multipliquen 15 por 8. Vamos, hijitas, ayúdenme ahí para acelerar. 120. ¿Cuánto? 120. 120. 15 por 18, perdón. 15 por 18, ¿no? Ve. No, profe. Es 15 por 8. 15 por 18, ¿no? Ah, 15 por 18, tesorito. 270. 270. Ya. Ahora, ¿qué? Esta está fácil. Esta multiplicación es 140. ¿Está bien? Ya. Entonces, la sumatoria desde A1 hasta A10 es 140. ¿Está bien, hijitas lindas? Sí, profe. Ya. Ahora, quiero que se den cuenta acá, un favorcito. Entonces, si yo resto estos dos, si yo resto estos dos, ¿a qué es igual? A ver. Acá tengo 0, 3, 130. ¿Está bien? Ajá. Ya. Entonces, escúchame. La sumatoria desde el A11 más el A12 más el A13 más el A14 más el A15 es igual a este valor que hemos encontrado. A 130. ¿Estamos bien, hijitas? Sí, profe. Ya. Ahora, me pide hallar el promedio de esos cinco. Entonces, el promedio será simplemente dividir 130 entre 5 y voy a hallar el promedio de esos números. Bueno, ¿a qué es igual 130 entre 5? Vamos, princesitas, trabajando. ¿Cuánto? 36. 36, ¿no? No, 26. 26. Ya. Y esa es la respuesta, princesitas. Esa es la respuesta. Guau. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, tesoritos. A ver, lo voy a pasar. Y había sido cinco preguntas, no mal examen. Ah, no es siete, perdón, perdón. Ahí te la acabo de chequear. Solo son cinco. Solo son cinco, mamita. Sí, de este nivel, de este peso. El único, bueno, profe, que ya hice el teacher. Ya. El último, y terminamos. El último romántico del mundo. Ya. A ver, habían cinco nomás. Mira, ahorita les muestro total, completito. Ya. Ahí está, ve. Son dos caras, ve. Dos caras. Dos hojitas. Dos hojitas nomás. Y son cinco nomás. Pensaba que eran siete, cinco. Y ahí te acabamos, ve. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita? Listo. A ver si acabamos. Por ahora no. Por ahora no. Ya. Ahora sí. Hijitas lindas. Miren, mezclas. Yo suelo trabajar con un cuadro. Les voy a explicar a mi manera. A ver, este, Berito, tú que estás entendiendo, princesita. A ver si el profesor lo trabaja igual, ya. Pero vamos a ver. Yo lo trabajo en un cuadrito. A ver, les voy a dar, ya. A ver, les voy a dar el cuadrito. A ver si es lo mismo que el profesor trabaja. A ver. Vamos a ver lo siguiente. A ver, a ver. Así, ya. Un, uno, dos, tres, cuatro. A ver, a ver. Este, Lucianita, tu micrófono, apágalo, preciosura. Creo que hay fiesta COVID en tu casa. Apágalo. Hay fiesta COVID, Proce. Sí. Sí. Ya, a ver. Acá vamos a hacer el vino uno, el vino dos. Aquí voy a hacer, este, los litros. Los litros. Ah, tícheras se lo hacemos, este, creo que con dibujitos, ¿está con el dibujito? Con dibujitos se han hecho con el profe. Ajá. Ah, ya. El precio unitario que es en soles. Que me acuerde. Y el costo parcial. Ajá. Costo parcial. A ver. Ya, voy a reducir un poquito el tamañito acá. Ya, a ver. Escuchen, citas lindos. Miren. Se mezclan dos clases de vino. Ya, que cuestan a 7 y a 16. Ya, entonces, este cuesta 7 y este cuesta 16. ¿Estamos bien? Obteniéndose una mezcla de 45 litros. Perdón. O sea, que acá no sabemos la cantidad de X, la cantidad de Y, pero sé que esta suma es, me va a dar 45 litros. ¿Ya? Cuyo precio por litro es 12. Ya, muy bien. Escuchen, citas lindas, preciosas. A ver. Primero, el costo parcial es la multiplicación de 7 por X, que va a ser 7X. Y la multiplicación acá va a ser 16X. ¿Ya? Bien. A ver, citas lindas. ¿Cómo el profesor les ha explicado para encontrar el precio, este... Este, el... Yo lo he dicho de que se sumaba el precio por la... Por el producto. Ajá. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estos dos que me han salido, voy a sumar. 7X más 16. ¿Estamos bien? 16X. Ya. ¿Entre qué lo divido? 16 más... Entre las cantidades. Entre esta, en esta suma. Entre 45. Ah, 45. 45. 45. Pero aquí les voy a indicar lo siguiente. X más Y es necesario que yo lo coloque de esta manera. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Miren, miren. Este... Este precio ya el profesor me ha dado. Ve que es este valor. Este. Entonces, eso lo reemplazo aquí, ve. Entonces, voy a hacer... Trabajar así. 12 va a ser igual a 7X más 16... Acá me he confundido. 16Y. Acá me he confundido, tesoritos. Este debe ser Y. Este de acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, hijitas lindas? Porque el profesor está pidiendo el valor de cada litro. Entonces, si yo lo reemplazo con 45, estaría eliminando estas variables. Entonces, no me conviene eliminar estas variables. Me conviene trabajarlo de esa manera. ¿Ok? Listo. Ya. Ahora, aquí vamos a trabajar de esta manera. Escúcheme. Todo este valor que está dividiendo va a pasar a multiplicar a 12. Y eso va a salir así. Va a salir así. 12X más 12Y va a ser igual a este valor de acá. A 7X más 16Y. ¿Estamos bien hasta ahí, hijitas lindas? Sí, profe. Ya. El 7X pasando a dividir acá a 12X, ¿a qué es igual? 5X. ¿Estamos bien, hijitas? Sí, tíxeles. Ya. Ahora, el 12 pasando a dividir a Y. 16 menos 12. 4Y. ¿Estamos bien, hijitas? Ajá. Ya. Ahora acá vamos a hacer una cosa interesante. Debajo de 5 pasa el 4 a dividir. O sea, va a ser así, ¿ve? 5 cuartos. Y debajo de Y pasa el X a dividir. X, ¿ve? ¿Estamos bien hasta ahí, hijitas lindas? Sí. K. Ahora, volvemos, volvemos acá, hijitas, a colocar la letra K, ¿ve? La letra K. Entonces, de tal manera que Y vale 5K y X vale 4K. Entonces, ahora sí voy a utilizar esto, hijitas, escúchame. Que esta suma, acá, un ratito, acá ya me emocioné, ya me salió la... Mira, mira. Acá estamos hallando que X más Y... A ver, vamos a hacerlo un poquito más adecito. A ver, ahí atiendan. Por favor, preciosuras, y con esto terminamos. A ver, aquí. Estamos diciendo que X más Y es igual a 45, ¿sí o no? ¿Estamos bien, hijitas? Sí, pero... Reemplazamos. En vez de X es 4K. Y en vez de Y es 5K. ¿Estamos bien? Sí, pero... Que es igual a 45. Si esto sumamos, 5 más 4 es 9K, que es igual a 45. Ya. El 9 pasa a dividir a 45 y a qué es igual el valor de K. Vamos. 5. Claro, 5. Entonces, ya. Para encontrar la respuesta, reemplazamos aquí. En vez de K, 5. En vez de K... Ya. Entonces, ¿Y cuánto valdría? 5 por 5. 25. 25. ¿Y cuánto valdría X? 4 por 5, 20. Entonces, aquí. X, entonces, valdría 20 litros. Y valdría 25 litros. Y valdría 25 litros. Y esa es la pregunta, ¿ve? ¿Cuántos litros intervino en cada mezcla? Entonces, intervino que de X intervino 20 litros y de Y intervino 25 litros. Esa es la respuesta, asesoritos. Esa es la respuesta. Ok, 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 señoritas lindas. Ya. Entonces, con esto hemos terminado su examen. Yo, este, de acá a 10 minutitos les mando el videíto para que vuelvan a repasar. Si les voy a mandar ahorita el examen, por favor, lo imprimen y los practican. Practican, ¿ya? Ya, perfecto. Perfecto. Ya, ahí queda. Sí, como voy a imprimir. ¿No tienes para imprimir, hija? O si no, lo copias. Sí, tengo, profe, pero ya me he logrado. Uy, ya, ya. Pero entonces, ¿lo copias, pues? ¿Lo copias en un papelito, en una hojita? Ya, hijitas lindas, por favor, ¿ah? Ya, tengan cuidado, este, mañana no vayan a llevar, no vayan a plagiar, así. Más bien, de memoria, apréndanse, repasen. Ah, ya, teacher, este, hablando de memoria, ¿sí? Teacher en geometría. Sí, ya. Como la mayoría nos memorizamos las preguntas. Sí. En la 10 estaba mal. Era solo la de, que salía 47. Ya. Esa solamente era la respuesta. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces. Y tengo A. Ahí les ha puesto mal. Ajá. Qué raro, qué raro. Ya, 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 ya. O sea, hemos avanzado más de la pregunta. Otra pregunta hemos hecho. ¿Otro resultado? Otro resultado, teacher. Ay, ya, ya. Ya, ya, ya. Aunque qué raro, ¿ah? Me parece que la misa ha realificado mal, porque yo lo hemos hecho de la forma correcta. Bueno. A ver, me vas a mandar en una foto, ya, mami, tú, cuando... Cuando la ticha nos entregue el examen, porque ahorita no lo tenemos. Ya, cuando la se vuelve, me mandan una captura, hijitas, para ver si se ha hecho mal a papá o mamá que le clame, pues. Ya. Listo. Ahí quedamos, hijitas. Nos vemos. Ah, ya, tesoritos. Mañana empezamos temprano. Mañana tengo que resolver dos exámenes. A las ocho nomás mañana. A mañana a las ocho nada más. A las ocho. Ya, profesor. Ya. Listo. Nos vemos. Cuídense. Bendiciones. Chao, tijera.